Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... Como le vayamos a poner a esta serie Una bazooka Como le vayamos a poner a esta serie Estamos con Shony Que empezamos la serie hoy Y estamos grabando de corrido varios episodios Y entonces ahora sí, como tenemos cuatro de fondo Va a entrar como serie de YouTube Y... Lo dicho chicos, si recibes suficiente al podo Yo las iremos subiendo con mayor frecuencia al canal Ven aquí, entra, 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 entra Vale Te lo voy quitando de encima ¿Entraste? Espera, ¿de cuánto mide el bicho ese? ¿Dónde está? ¿Está del otro lado? Shony Crafteame la armadura Lo que me eche Espera, quédate dentro de la casa Deja abierta la puerta Deja abierta la puerta ¿Tenemos materiales para hacerte alguna armadura más guapa? Para tener armaduras diferentes No te pegue mucho una pared que pegue a través de la pared Mira, ¿te puedo hacer? No, esto no lo puedo conseguir Vale Vale No, no te puedo hacer una armadura de la casa ¿Puedes hacer una armadura de la casa? 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 ¿Semillas? Esos gritos Mira, alguien que está usando bien el emoji del canal Vale ¿Me puedo quedar con la armadura de hierro que desechaste? Bueno Voy a ver de qué son las semillas ¿De qué dice que son? Holy Top Seeds Vamos a quedar sin diamantes ¿Conseguiste diamantes? Llevo mil horas diciéndote que había un montón de diamantes No es que no te haga caso Es que no te escuché Mira el chat Salió el logro Después sí que tengo bastantes diamantes Vamos a hacernos dos armaduras Vale Creo que puedo A ver Porque también no sé Es que tengo un montón de diamantes Que puedo hacer una armadura Si pasaste de mi chula ¿Cuál es la de la bazooka? La canon Esto me lo voy a dejar para hacerla Ahí está Hacemos de rosita Johnny Qué bonito Creo que va a ser muy diferente Pero bueno Sí Podemos hacernos una espada web No La verde es la que tú tienes Es muy buena Dijiste que tenías pólvora Uno de pólvora, ¿no? Lo puse Ajá Eso sí, chatarra Tengo un montón, ¿eh? Pero a reventar de chatarra Tenemos Dense rock Dense rock Dense rock Vale ¿Cuánta experiencia? Necesitamos experiencia Para encantar Espera, espera, espera ¿Cómo se consigue la Dense rock, Johnny? ¿Cuál dense rock? Una piedra densa Justamente Ah, no, pero necesitamos Si no tiene crafteo Te lo oferta No, creo que voy a hacer esto La La Deator lock Que tiene 25 de daño de ataque Se hace con asadas de oro Vale Hierro Uno de hierro Entonces Vale Y la Esta De aquí Entonces Venimos aquí Metemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Hierro Hierro Pólvora Madera ¿Tienes lo que llaman? Ah, me fijo Espera Sniper Este no es Eh Madera No, no tengo Si, madera de abeto Ahí tienes Eso es lo que tengo Eh Sniper Sniper Si, listo Vale Y esto lo pongo aquí Eh Pongo dos Uno Pólvora Poco a poco vamos a prenderlo del mod Eh Si Y me dice que Eh La munición es metal slag A ver Slug Metal slag Que se hace con hierro Hola Se hace con Hierro Limonite Y pólvora Necesitamos pólvora Eh Si hay limonite Necesitamos pólvora Y ya tenemos el primer arma Che como que me voy muy rápido Eh Vale No hay algo Subirme Subirle A Johnny Se le escucha Súper bajito Eh Si Ahora te lo subo Como que me lo subes Ahí te subí Creo que ahí Tienes el mismo tono de voz Que yo Un poco más A ver Habla Hola 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 Ahí estamos los dos al mismo nivel Creo Dime si se escucha bien a Johnny El nunca. Ojo, soy nivel 5 velocidad, me dice. Otro, una manzana. Yo soy nivel 4, imagínate lo que has estado corriendo tú, cabrón. Lo que he estado escapando. Vale. Nivel 26 solo, qué caca. Nivel 26. ¿De qué? La mesa de encantamientos. Antes, si le dabas a la tecla creo que suprim... ¡Amigo! Dale el Supreme. ¿Cómo? Tecla suprimir, ahí están todas las stands. ¿Quién te dijo eso? Nadie me lo dijo. Aprendí solo, porque antes al Supreme se le daba para que te aparezca todo. ¡Ojo! Y te da el bestiario y te dice contra que son débiles los bichos, incluso los bichos del Minecraft. Mirá, el esqueleto, ¿no? Tipo, Ranger Attack. Un DEA. Tamaño 06199. Vida 20. Damage 2. Defensa. Ah, y aquí podemos ver entonces la debilidad de los bichos, ¿no? Ojo, y da una descripción. Me encantaría guías. What to do first. ¿Qué guías, Johnny? Mira, poco a poco vamos aprendiendo. Literalmente te va diciendo el juego cómo ir haciendo las cosas. eventos. Soscurry y ayuda. Como lo ves que está en inglés, ¿no? Ningx. Bueno, pero esto lo puedo ir traduciendo de a poco yo. Bueno, ya regreso la más que me están llamando para comer. Dale. A ver. Aquí dejo mi cuerpo inerte. Vale. Y como les estaba contando, chicos, cómo vamos de episodio. Bien. Como les estaba contando, chicos, ya tenemos el primer rifle. Si podemos conseguir en el capítulo de hoy pólvora, para poder, igual tendría que conseguir un poco de, encerrar a un aldeano en una casa y empezar a conseguir un poco de caña de azúcar, plantar caña de azúcar, porque estos aldeanos todos me dan caña de azúcar por tal. Voy a ver si se metió uno adentro de la casa que teníamos nosotros, que tenemos nosotros. O si se mete. A ver. Dejarle a este la puerta abierta o meter a este de tal forma. Ya sé qué voy a hacer. Llegarme un poquito de tierra de aquí, que está sobrando aquí. Y el aldeano que se acerca a una pared o tal, lo voy a dejar encerrado. Y voy a ponerme a tradear con él. O uno que se haya metido en... No. Es que me pareció que se había metido justo en la que está detrás de mí. Miren, este de aquí. O no. Este no, porque va a saltar. A ver, uno que... A ver, tú. Si puedes meterte ahí dentro. Te lo agradecería muchísimo. A ver, cabrón. A ver, sube. 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 Yo sé qué quieres. Voy a meter un guantazo. Pero... No quiso subir, chicos. A ver, este. Entra. 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 Ahí está. Perfecto. Miren, ese es el mejor. Ahí está. Perfecto. Ahora le metemos un bloque en el... Ahí. Aquí. Y a este lo vamos a ir subiendo. Pero... Necesito 31. ¿Qué más pide, macho? Eh... Vamos a buscar... Ahí hay caña de azúcar. Vamos a empezar a hacer un río de caña de azúcar. Ahí estamos. Nos llevamos esto y esto. A ver, ¿cómo lo llevan aquí? Hay que matarlo. Mata a Johnny. No, no lo voy a matar, pobrecito. Te estoy tentado, pero no lo voy a matar. Ese compañero de serie. De momento. Que por ahí son dos. Van a ser dos los compañeros de serie. Así. Vale. Tengo la caña de azúcar. Lo que tengo que hacer es poner esto, 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 esto y nada más. Y ver si encuentro más caña de azúcar. Con el tiempo esa va a ir creciendo y va a ir subiendo ese tipo de nivel. Y si en algún momento tienen algún tradeo con pórvora que no creo... Me lo agencio y ya está. Eh... Allí hay vacas. Voy a ver si puedo matar a suficientes vacas. Estoy preparando todo porque el que sabe del mod es Johnny, ¿sabes? Pero... Tal. Es raro lo de la vida. No sé qué hace lo de la vida. Si me subirá un... A ver, voy a matar varias vacas. A ver si me... Si me da otro corazón porque... Creo que es eso, que me da un corazón de más. A ver, tú. Ven aquí. Bueno, tú. O no. O no me da nada. Eh, otras dos vacas. Qué raro que no me aparecieron bichos del mod ahora. Eh, en dos horitas, chicos, tenemos buena cantidad de comida. Y eso es un logro en realidad para mí. No sé qué es esto. ¡Ojo! Me dio sangre. No sé qué es. Sí, creo que me dio un corazón ahí. ¡Ojo! No. Sangre por dos. No sé qué es eso. Pero te van soltando cosas los bichos. ¿Qué dice? Your server will restart the few seconds to choose the system load. Se ve que... Se va a reiniciar el servidor para... Eso. Creo que se está reiniciando el servidor, chicos. A ver. En efecti. Se está guardando el servidor. Una pequeña pausa en la grabación. Vamos de vuelta, supuestamente. 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 Estamos de vuelta. Vamos todavía, Johnny. Estoy entrando. Me quedó muy atrás. Vale. La idea, he puesto a plantar cañas de azúcar. Metí a un aldeano dentro para ver si alguno me tradea pólvora. Pero, por si eso no resulta, Johnny estaba pensando en dejarte en la aldea a ti un minuto, haciéndolo de... Bueno, podríamos ir pensando en iniciar una casa, ¿no? Exacto. Vale. Lo que voy a hacer yo va a ser ver si encuentro un desierto. Y tú, ¿de qué quieres hacer la casa? No sé. Un material, tú diré. Me gustaría hacer la de Aranisca. Pues de Aranisca la hacemos. Pero claro, no hay de ser tú cerca. Pues no la hacemos de Aranisca. Claro, ahí está la duda. Y ante la duda, mira, a vacas. La Mastetuda. Hola. Yo estoy comiendo, ¿eh? O sea, ahora no puedo ver los comentarios ni nada, ¿eh? Aviso. ¡Ojo! Me metí un lagazo de servidor. Creo que es porque me estoy alejando. O porque tengo mucho chunca activo, a ver. Ahí lo bajé a 5, Johnny. Porque el servidor... ¿Pueden ser las boas? Es la carga de cada persona individual, ¿no? Uy. La caña más que una de azúcar. Eh, mira, el bug de Cleaver Boom. El que se quedó preguntándome, ¿cómo fue que terminó Timo en el A o A? ¿Timo? Pues porque los del A o A juegan, ¿no? No hay otra explicación. ¿Te imaginas? ¿Por qué, Timo? Encima tirando TNT, ¿sabes? En lugar de hongos TNT, ¿no? TNT. Ah, en lugar de hongos, claro. Claro. Mira, no lo había pensado así, pero ya que estamos... Eh, está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Sentí que algo me subía por el brazo era un mosquito. Lleva a ser una araña y tiraba todo a la... Bueno, a mí me han corrido hasta lagartijas mientras se grababa. ¿Tienes algo en el culo? Un pepino, Johnny, un pepino. No. ¿Tienes algo en el culo? ¿Ojo? ¿A lo mejor tienes algo en el culo? No. A ver, ¿cuál es la gracia, Johnny? Che, como que... ¿Que tienes algo en el culo? Que basta, Johnny, por Dios. ¿En serio? Si vas a decir el chiste, dilo ya, no me mortifique. Bueno, tienes que decir qué cosa. ¿Qué cosa, eh? ¿Tienes algo en el culo, la voz? ¿Qué cosa? Mi mirada, baby. Ah, por cierto. Pusieron un nuevo juego con cámara en el buscador. ¿Qué es? ¿A qué enfoca tu vista? Te ponen a... Creo que son dos youtubers femeninas. Y siendo hombre, te muestran en qué está enfocando tu mirada, ¿sabes? Y dice, mírala a los ojos. Y el juego va de eso. Tratar de mirar a una youtuber mientras habla en un directo. Mirarla todo el tiempo a los ojos. Cosa que te imaginarás que somos hombres. Y por instinto, no se puede. ¿Qué no? A ver. Tú sabes. Enfocar la vista en los ojos durante 20 segundos seguidos o 30 segundos seguidos. Sí, fácil. Pues jugábalo y grábalo. Yo lo iba a grabar, pero me daba vergüenza ajena, ¿sabes? Saber en qué podía acabar. Mira, la muerte. Me encanta porque estoy subiendo niveles de... De atletismo. Un atletismo, dices. Lo bueno es que llevo bastante comida encima, ¿sabes? Y cuero. Que de algo servirá, pero... ¿Cómo se generan vacas, eh? Con la tontería. Sí, qué raro que no haya hecho directo. Quiero craftear un minion. Un minion. ¿Cómo que un minion? Ah, el pingüino. Creo que primero... Sí, mira. Pescado y bola de nieve. La bola de nieve la puedo sacar. Había nieve ahí cerca de la casa. Y el pescado va a estar más difícil. Ojo, un zombie con una pala de hierro. No, pescado tengo. Casualmente pescado tengo. ¿Qué pasó? Acuérdate de que está moderno. Que estaba comiendo y una araña me estaba pegando. No tenía las manos en el teclado y de repente me saltó una araña en la cara. Como que esta es mala semilla para el cierto, ¿sabes? Algo me da la sensación de que esta es una mala semilla para... Para biomas en general. ¿No te dice en alguna parte del... A ver, pon barrasid. Eh, poblado. Poblado, 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 poblado. Poblado, a ver si este tiene cofre. Por cierto, no sé si pueden haber... Del mod A o A, si hay cofres en lugares... ¿Te vienen cosas del A o A? Pues no encuentro una forja. Aquí, 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 aquí. ¿Esto es forja? Sí, esto es forja. A ver. ¡Ojo! Peto de hierro, diamante, amatista, amatista. Carved, rune of direction, montura, armadura de diamante para caballo, manzana, tres de pan y dos de scrap de metal. Bien, ¿no? Bien. Tienes un bulto en la boca, ¿no? Sí. Vale, me sigo moviendo. Aprendí de mago. Este ya está encantando, madre mía. Cuando te diga, me hace este peo, ¿vale? ¿Qué? Sí. Sí. ¿Qué estarás haciendo? Ojo. Esto era lo que te deba. Gracias por el follow. Johnny, presta atención. Si me dices qué pasó. ¿Estás comiendo? No quiero dónde me van a pegar, ¿eh? O la de Dark Roll. Me la están poniendo, Johnny. Me la están poniendo. Creo que es Dark Roll, ¿no? ¿No te vas a morir, eh? No. ¿Dejas de comer? No, eso es un chiste. Ahora te veo a ustedes. Creo que acabo de pasar sobre tierra este. ¿Estás viendo el chat? ¿Por qué? Repito. Es magia, literalmente. Sí, lo estoy viendo. Entran, dejan el follow y se van, ¿sabes? Es que no escriben nada, ¿sabes? A veces me preocupa eso. Pienso, uy, ¿no será un asesino la persona que acaba de meterse en el chat? ¡Uy, me tocó Fortuna 3! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que Fortuna 3? ¿Cuántos niveles de experiencia tienes? ¿Eh? Tenía 30, exacto. Estoy peleando en la noche. O sea, la diferencia entre tú y yo es que tú no mueres tanto como eso. Exacto. No he muerto tanto como tú. Yo soy inteligente y cuando veo a la situación... Bueno, 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 eh, bueno. Cuando veo a la situación difícil yo me voy corriendo. No me quedo peleando. Necesito dormir más. Dejar de tomar tanto desnudizante a la noche que me despierto. Bueno, Johnny, eso vino con caldo, hijo de perra. Que estoy en directo. Dios mío. Es que lo sentí hasta burbujeante esa banda. Con caldo, dice, con caldo. No te rías que lo sentí así. Es más, me imaginé la gaseosa, ¿sabes? Ay, vean, qué mamada. Qué mamada, mi huevo. Me vuelvo en mi infancia que se fue el ceruto. Bueno, ya... ¿Ojo? Estoy buscando... Tengo pescado para hacer los de los pingüinos, pero... Pero yo sí estoy en un lugar de nieve que... Por ahí me puedo hacer... A ver si tengo para hacer una... Sí, tengo para hacer una palabra, Johnny, ¿te llevo? Sí. Nieve. A ver. Tengo un mes de grafteo. No tengo madera. A ver, consigo madera. Ay, que... Ay, 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 que... ¿Por qué no me dices que la maldición que está ahora es de que los mobs tienen velocidad 3? Ah, interesante, Johnny. Bueno. Guapo. Potente. Alex. Alex Prolis. Como que guapo potente. Hola. Gracias por el follow. Que no me apareció, por cierto. Guapo potente. Ah, Alex. Gracias. Porque me dijo guapo... Ah. Vale. ¿Tienes nieve? Estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso. Estoy viendo si lo puedo conseguir. A ver. C. Una bola necesitas, ¿no? Grito 2. A ver. Sí, amé TP. No, espera, 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 no me hagas TP. No me hagas TP. Porque creo que no las agarré. No, no las agarré. Ahora, espera que te las busco. Ahí están. Listo. Listo. No meteme. Uf. ¿La casa? Acá. Dame las bolas. ¿En dónde las quieres? Dame las. Quieto. Listo. 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 Es que te meto en este balón. No, 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 Gugun. Uf. Ya se me estaba diciendo los niveles de experiencia. Vale, ¿qué es esto, Shunny? Estoy crafteando, espera. ¿Estás crafteando? Está potente. Ahí está. ¿Qué es esto? ¡Uuuh! Shunny, me ha quedado muy bueno. ¡Te acabo de matar el pingüino! ¡Te acabo de matar el pingüino! ¿Por qué? ¿Puedo? Gracias. ¿Por qué te bate el pingüino? ¿Por qué te mató? Mira, tengo otro para ti. Toma. Le gustaré poco. Mira, mira, me vas a hacer una pelea de pingüinos. Yo no riego a mi pichín por ti. Tengo para otros dos. Espera, espera, espera. Vamos a ver qué va. Espera, espera, espera. Estoy queriendo hacer esto desde hace dos capítulos. Ah, lo de las balas. Sí. A ver, y... Mira, púlbora. Ahí está, tengo ocho. Te está mirando el pingüino. Sí, tú eres el dueño. No entiendo. Si tú eres el dueño, ¿por qué me está viendo a mí tu pingüino? No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Le gusto? ¿Tengo cara de pingüino o qué? Atento, atento el chat. A ver. Espera, ven. Te voy a hacer una pelea de pingüinos. Voy a exponerlo a ofera antes de que... Antes de que la voz sea mi dueño, me voy. Ahí está, ahí, 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 ahí. ¿Este es el mío o este es el mío? Sí, es el tuyo, el mío está en la casa. Hola, cabezón, ven conmigo. A ver, pero entonces, si te pego, te voy a defenderte. ¿No? A ver. ¡Menudo pingüino más inútil! ¡Menudo pingüino más inútil! A ver, métete aquí a ver si te sigue. Si me sigue. Espera, a ver. ¡Menudo pingüino más inútil! ¡Menudo pingüino más inútil! ¡Menudo pingüino más inútil! ¿Dónde está? ¡Ahora me sigues! ¡Ah, no! ¡Es el tuyo! ¡Eeeeh! 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 ¡La madre! ¡Eeeeh! ¡Me cagó putas! ¡Es un pingüino! Tienes mis cosas encima, ¿no? ¡Muele, maldito! ¿Cómo que hay tres? ¿Tú poniaste dos? ¡No! ¿Por qué hay tres? ¡Hay tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, bueno! ¿Qué está pasando? ¿No van a gobernar los pingüinos? ¡Me tiré mi... Las escopetas y el arma, por favor! Ahí está esto, ¿eh? Espera, yo me ocupo. A ver. Hay uno aquí que sobra. ¿Cuál es el que sobra? A ver, ¿por qué hay tres y teníamos dos? ¡Wei! No, a ver, espera. El que quede afuera se muere. Estuve empujando a ese, ¿eh? A ver... Chiliwili. Con ganas, Chiliwili. ¿Cómo que Chiliwili? A ver, ven. ¿Por qué sobra un pingüino o what? ¿Entra? No entra. Hay tres. ¿Por qué hay tres? ¡Cuatro! ¿What? ¿Por qué cuatro pingüinos? ¿Cuántos crafteaste, wei? ¡Crafte cuatro! ¿Crafteaste cuatro? ¡Sí! Pero no los he puesto. Mira, los tengo aquí. Mira, mi mano. Mira, mi mano. ¿Lo tengo aquí? ¿No los he esponjado? ¿Qué está pasando? Déjalos vivir ahí en paz. Yo quiero probar el rifle. No, no, no. Mis padres, un aldeano. Gracias por el follow. No entendemos. Buenas, hola, linterna verde. Ojo, linterna verde, vine. Y yo quiero saber por qué esta me apareció. ¿Hola? ¿Me atacas? Ah, mira, les puedo disparar y no atacan. A ver, esto no hace nada, ¿o qué? Esto no hace daño, ¿no? ¿Por qué no hace daño si es un rifle? ¿Qué? ¿Qué? A ver, dame, 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 dame. Toma. Hola, ¿cómo estás? SDB, Esteban. ¿Me acabas de pegar o me está pegando un pingüino, no? What the fuck, man. ¿Qué pedo? Te amo, te dicen. ¡Gaz! Pero dame las balas también, cabrón. Ah, cierto, las balas. Pero ¿por qué me pegan tu... ¡Ah! Con el shift se apunta. Ah, con el shift se apunta. Gracias por amarme. Bueno, me acabo de... El pingüino... Ha muerto... Baleado, ¿sabes? Me aparece en el chat. Resumiendo. Tienes que apuntar y disparar. Apuntas y disparas. Mira. Vale. ¿Por qué me ataca el pingüino asqueroso a mí cuando le pego un putazo a lo que sea y a ti me cagas matando a balazo? Ah, vale. ¡Eh! ¡Pingüino! Bueno, hay que hacerlo reaccionar. Vale, voy a probar con el aldeano. Shiftea, shiftea. Toma 25 daños mis huevos. Además, yo cada vez veo mal pingüinos aquí, ¿eh? No te quiero alarmar. ¿Cómo más pingüinos? ¿Uno? ¿Dos? ¡Ahora, dos! ¡Dos! ¿Dos guantazos? ¡Tres, cuatro! ¿Tres, cuatro? ¡Cuatro! Espera, esto va más de... ¡Seis! ¿Cómo que seis? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo que seis? ¿Uno? Che, tu pingüino me está tocando las pelotas, ¿eh? ¿Lo calmas o lo mato? ¿Lo calmas o lo mato? Avisad usted. ¿Cómo? ¿Uno? ¿Eh? Uno. ¡Aquí hay tres, mira! ¡Aquí hay tres! ¡Aquí hay tres! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cuatro! ¡Aquí hay tres! ¡Aquí hay tres! ¿Dónde está? Uno. ¡Acá, acá, acá, acá! ¿What? ¿Uno, dos, tres? ¡Aquí hay tres! ¡Otro, mira! ¿Y los de allá? ¿Ya? ¡Sí, Shunny! ¿Por qué están reproduciendo? ¿Qué? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Uno, dos! ¡Y ahí hay tres! ¡Y ahí hay tres! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Mira, mira! ¿Por qué hay tanto pingüino? ¡Me está moviendo, eh! ¡Me está moviendo! ¿Serán estos? ¡No, sí, yo también estoy! ¡Guajajajajaja! ¡Qué único gusto! ¡Y aparecieron más tú! ¿Por qué hay tantos pingüinos? ¿Tú, por qué aparecen tantos pingüinos? ¿Tú, por qué aparecen tantos pingüinos? ¡Qué único! ¡Vale, ahí hay cuatro! ¡Vale! 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 ¡Pero si nomás les poníamos dos! ¿De dónde salieron los otros? ¿De dónde salieron los otros? Bueno, que están en el techo, tú! ¡Vale! ¡Mira, está bailando! ¡Ah, ya no lo viste! ¡Está metiendo la cabeza a la madre! ¡Vámonos para adentro de la casa! ¡Durme! ¡Me están poniendo muy nervioso! ¿Pero es que yo no subo? ¡No! ¡Sí, ya sé! ¡Pero qué leche! ¡Me acabas de petar, eh! ¿Cómo que te acabas de petar? ¡Yo necesito dormir y no hay cama! Vamos a ir dejándolo por aquí, Johnny Así que nada, chicos ¡Ay, Johnny! Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este capitulín Y el directito De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más De esto que va a ser Una serie que va a continuar en el canal Durante varios días Un besazo, un saludo Hasta la próxima ¡Chau, chau! ¡Gracias!